Mañeto indignado con la payasada de la nata. Tras varios años de ausencia en la televisión abierta, todos pensamos que Jorge regresaría con un programa despampanante. Sin embargo, la decepción aumenta domingo tras domingo y pudo saberse que Mañeto está enojadísimo con la última payasada del periodista. Esto se llama PPT, Periodismo para Todos y Todas. Y empieza así. Primero mostró un hotel que se puede ver con solo abrir la página de internet y maltrató al conserje. Después se atemorizó por qué Moreno habla defectuosamente el portugués. ¿Te acordás que el otro día hablábamos de combatir el miedo? Yo te decía que si este programa con el tiempo sirve para algo, estaría bueno que sirviera para eso, para combatir el miedo. Y si hay un símbolo de ese miedo, ese símbolo es Moreno. Es un país muy bonito, muy bonito. La gente, las mujeres, su clima, su gobierno, tú tú ves. Tú tú ves. Los periodistas también. No sabés lo que es Moreno tratando de hablar en portuñol. Más tarde señaló que tres tuiteros de tres o cuatro seguidores cada uno, quizás inventados por él, provocaron el 54% de Cristina. Vamos a mostrar que los tuiteros que seguimos son truchos. Son los tuiteros K. Uno escribe y los otros replican. Todos escriben lo mismo, como si fueran robots. Son la usina K en Twitter. Por eso el gobierno se metió en Twitter. Porque con tuiteros falsos termina creando lo que se llama opinión pública. Crea corrientes de opinión. Influye sobre los medios. Son la usina K en Twitter. ¿En serio eso no es curioso? Sos un genio. ¿Yo? No, Jorge. No, bueno, mostró eso y queda retuiteado por mí. Hay que afanarle a Clarita así, ¿eh? En serio, boludo. Sos un genio, en serio. Y el último domingo terminó de indignar a Mañeto. El CEO de Clarín, previendo la payasada, impidió a sus voceros Paladar Negro, Blanc y Van Der Kooi integrar el coro. Queremos preguntar. 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 Fernando Bravo. Fernando Bravo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Corquito? ¿Qué querés preguntar? Me gustaría preguntarle a la presidenta qué piensa de este programa que estamos haciendo. Revista Barcelona. La presidenta contesta todas las preguntas de Fernando Bravo. ¿Qué tal? ¿Qué cuenta? Y dulce o salado. Y si el desafinado y poco entusiasta coro indignó a Mañeto, el anticipo del material que obtuvo Jorge en Angola, no augura buen futuro para nuestro Sherlock Holmes. Una pregunta. ¿Cuál es la caracterización política que hacen de un gobierno que hace 32 años en el poder? No hice ninguna. ¿Perdón? No hice. No hizo. No. ¿No hace o no hizo? No, no hice todavía. No hizo. ¿Va a hacer? No sé. ¿No lo sabe? No. Ok. ¿Tienen algún comentario para hacer sobre la violación a derechos humanos en la zona de Cabinda? No. ¿Tampoco? ¿Se van a reunir con dirigentes de la policía? Perdón. ¿Es un monólogo esto? No, le estoy preguntando. Los demás periodistas no pueden preguntar. Yo dije que no podían. No, por eso entonces. No, no, no. Pueden. ¿Puedo hacer una sola pregunta o puedo hacer más? Ya hizo tres. No, no me respondió ninguna de las tres. Sí, le respondí las tres. ¿Me puede volver a responder? Porque tengo mala memoria. No, tiene un problema auditivo. Él quizás tenga un problema auditivo. ¿Cuál quiere que le responda? Me dice que no va a caracterizar políticamente un gobierno que tiene 32 años en el poder. Dije, todavía no lo hizo. Todavía no lo hizo. Me dice que no va a pronunciarse respecto de una eventual violación a los derechos humanos en la zona de Cabinda por parte del gobierno. Dije, todavía no lo evalué. Le pregunto si van a reunirse con algún miembro de la oposición o solamente con gente del MPLA. No, solamente con gente del MPLA. Gracias. De nada. Twitter del periodista Raúl Colman. Papelón los que cuestionan el intento de comerciar con Angola porque es dictadura, hay miseria o corrupción. ¿Por qué no cuestionan a China o a Arabia Saudita? Twitter del periodista Sergio Rañeri. Alerta. El grupo Clarín y La Nación suspenden Expo Agro 2013. No pueden seguir comerciando con un gobierno autoritario como el de China. ¿Qué noticias sacás de estas tres respuestas? Ninguna. Una provocación de una. Bueno, a ver, ¿la Nata mintió en sus preguntas? No, la Nata cargó. No, para mí no. Para mí fue muy respetuoso. Tengo un problema auditivo. Tengo... Yo sé cómo se carga. Para mí... Para mí fue un problema. Vos sabés cómo se carga. Para mí fue un... La Nata provocó una cargada. A ver, lo que te piola que estoy yo acá delante tuyo. Son profesionales de lo que uno tiene que aprender, ¿no? El planteo de La Nata es ridículo. Más aún si se tiene en cuenta que la reunión tiene que ver con intercambio comercial y no se trata de un foro de derechos humanos. Siguiendo su lógica de pensamiento, cuando Cristina se juntó, por ejemplo, con los presidentes de Estados Unidos y China, Jorge debió preguntar y re-preguntar a Timerman. Dígame, canciller, ¿cuál es su postura sobre las torturas en Irak y en Guantánamo? ¿Por qué no me responde si yo lo único que quiero es preguntar? Escúcheme, canciller, ¿cuál es su opinión sobre los presos políticos y las ejecuciones en China? ¿No debería contestarme, ya que mi objetivo central en la vida es preguntar? Estoy enfermo de preguntas y no puedo dormir tranquilo. Ahora, vuelvo, camino, busco. ¿Será posible salvar al mundo? Claro que a La Nata, que trabaja para Ted Turner, no le importan las violaciones a los derechos humanos en los países poderosos. Moreno estuvo en Angola. Viste que estamos de puta madre en las relaciones internacionales, ahora dejamos Angola. Va a ser el futuro de la Argentina, el futuro es África. El desprecio del clarinista hacia Angola se contradice con lo que decían los mismísimos Clarín y La Nación hace algunos años cuando ensalzaban al país africano como destino de negocios. Un país lleno de contrastes que busca socios para su reconstrucción. Tras la guerra civil que destruyó al país durante casi tres décadas, Angola tiene todo por hacer. Desde asegurar la más elemental provisión de alimentos hasta la reconstrucción de casi toda su infraestructura. Ante ese panorama doloroso y a la vez esperanzador, la Argentina asoma como un socio comercial con mucho para dar. Ya la dejamos Angola. Va a ser el futuro de la Argentina, el futuro es África. Diario Clarín de agosto del 2005. Un país que sale de un conflicto de tres décadas y se abre a nuevos mercados. Desde galletitas a infraestructura. Exportar a Angola está de moda. En el 2002, una ráfaga de ametralladora terminó con la vida del líder guerrillero Jonas Zabimbi. Y con ello también una terrible guerra que duró 27 años. Y así, casi de la noche a la mañana, Angola se convirtió en un destino de negocios para todo el mundo. Lo que incluye a muchos argentinos. Ya la dejamos a Angola. Va a ser el futuro de la Argentina, el futuro es África. Para finalizar, le queremos preguntar a la Nata. Si a usted tanto le importan los derechos humanos, ¿por qué tuvo en primera fila, entre otros, a Ricardo Kirschbaum, a quien un tiempito antes denostara por la vinculación entre Clarín y el genocidio? Ricardo Kirschbaum, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Editorial de Jorge Lanata en crítica en abril del 2008. En respuesta a Ricardo Kirschbaum. Lo gracioso también es que Kirschbaum hable de periodismo independiente. Según su currículum publicado por la Fundación Conex, entró a Clarín en 1976 y hasta los 80 fue redactor, jefe y secretario de la sección política. Además de columnista del área. Una lástima, ¿no? Los mejores años de su carrera avalando los negocios y los asesinatos de la dictadura. En la sección política, para colmo, ¿cuántos supuestos enfrentamientos habrá publicado Kirschbaum? Ricardo Kirschbaum, ¿cómo estás? ¿Otra? ¿Qué preguntarías? Escúcheme, Jorge, si a usted lo conmueven los derechos humanos. ¿Por qué hace solo una semana dijo que recuperar nietos apropiados es romper las pelotas? Los que se supone que reivindican el derecho a la identidad y rompieron las pelotas con ese tema. Y rompieron las pelotas con ese tema. Guau, qué programa, ¿no? La primera vez la próxima 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 vez la vez la próxima vez Gracias por ver el video.